¡Suscríbete al canal! A parte de la Comisión de Postulación para evaluar a los aspirantes, la Comisión contra la Impunidad en Guatemala pidió que se eligiera a un nuevo fiscal general que sea independiente y transparente. El Movimiento Projusticia y otras organizaciones nacionales han reclamado que el proceso de selección sea transparente y que se elija al más idóneo. En el exterior, la oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos exigió en febrero que haya transparencia durante el proceso. La Fundación para el Debido Proceso también se unió al clamor por respeto a los principios de independencia y transparencia. Pérez será el encargado de designar a uno de los seis candidatos que la Comisión de Postulación escogió durante el proceso y deberá hacerlo oficial antes del 17 de mayo.